Tras años de drama, se revela que Kris Jenner se enteró de la transición de Bruce a Caitlyn Jenner a través de los ejecutivos de E! Aunque durante muchos años Bruce Jenner fue una pieza clave del reality Keeping Up With The Kardashians, lo cierto es que desde que hizo su transición a Caitlyn Jenner, el padre de Kendall y Kylie se ha alejado de la vida de la familia Kardashian, y por lo que ahora se ha revelado, aunque lejos de las pantallas, ocasionalmente aún tiene contacto con sus hijas, la verdad es que su relación con el resto de las miembros del clan, especialmente con quien algún día fue su esposa, Kris Jenner, se ha vuelto nula. El miércoles, durante una entrevista para un programa de Reino Unido, la medallista olímpica de 73 años admitió que ella y Kris realmente ya nunca se hablan, lo cual a su parecer es muy triste. Si hay alguna comunicación, mi gerente habla con ella, y cuando tienes tantos hijos como yo, estás más cerca de algunos que de otros. Ciertamente, las veo y hacemos esto y aquello. Estoy mucho más cerca del lado Jenner, pero con Kris realmente ya no tengo más contacto. Es un poco triste, porque pasamos por muchas cosas juntos, dijo Caitlyn mientras promocionaba la nueva serie documental en la que participará, House of Kardashian, la que según lo que ha trascendido, explorará muchos escándalos y controversias que la familia más polémica del espectáculo ha vivido a lo largo de los años. Caitlyn estuvo casada con Kris durante 22 años antes de divorciarse en el 2015, el mismo año en el que se declaró transgénero. Sin embargo, aunque al inicio parecía que la madre de seis mantendría las cosas cordiales con ella, apoyando su cambio, poco después, cuando Caitlyn afirmó en su libro de memorias que Kris sin duda sabía que a ella le gustaba vestirse de mujer, por lo que había mentido cuando afirmó estar sorprendida por su decisión de hacer la transición, las revelaciones no le sentaron nada bien ni a Kris ni a sus hijas mayores, las hermanas Kardashian, lo que hizo que desde entonces la relación entre ella y éstas se agreara. Curiosamente, en la nueva serie documental House of Kardashian, que está próxima a estrenarse, se asegura que aunque Kris sí estaba al tanto de los problemas de identidad que tenía su entonces esposo, ella no estaba al tanto de que él había tomado la decisión de hacer la transición hasta que los ejecutivos de la cadena de televisión y la que entonces transmitía el reality de las Kardashian se lo informaron. Al momento, respecto a su controvertida decisión de participar en House of Kardashian, Caitlyn ha señalado que ella decidió formar parte de este documental para defender a su familia. Me alegró mucho participar en el proceso. Di una entrevista en este espacio para compartir mi punto de vista, que señala la fuerza, la influencia y la destreza que tiene mi familia para cautivar la atención del mundo y mantenerla a lo largo de los años. Estoy increíblemente orgullosa de todos mis hijos e hijastros, dijo hace un tiempo Jenner. No obstante, pese a sus buenas intenciones, recientemente, cuando se difundió un tráiler de House of Kardashian en el que ella se podía ver diciendo que Kim había buscado desde el principio cómo podría hacerse famosa, la escena causó mucha polémica y fuentes anónimas aseguraron que las hermanitas y la matriarca del clan estaban muy molestas con ella y que temían lo que pudiera haber revelado en este material. Entonces, habrá que ver si no después del documental, la relación de Caitlyn con la familia se ve aún más afectada. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.